Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars En el video de hoy ha salido un nuevo desafío por el día de la madre Que la verdad pues creo que a lo mejor se les ha olvidado que tocaba sacar el desafío o algo Y lo han puesto ahora y bueno va a durar 5, bueno 6 días contando el día de hoy Y es con vidas ilimitadas que es de lo que quería hablar hoy, vale Últimamente o prácticamente todos los desafíos están sacándolos con vidas ilimitadas Y para mi, a ver, está bien porque son recompensas gratis, vale 200 fichas, 50 créditos, 50 puntos de fuerza, 200 de oro, 50 ablines Está bien, son recompensas gratis y es imposible de perder el desafío Pero para mi este tipo de eventos deberían de llamarse o tener otro nombre Porque la verdad que desafío, en plan Mother's Challenge, el día de la madre Challenge se llama desafío, ¿no? Pero que tipo de desafío es algo que no puedes perder, realmente es un desafío Entonces, estoy un poco en contra de este tipo de desafíos Porque es como, no tiene dificultad, puedes perderlo todas las veces que quieras y tal Y no digo que esté mal, sino que más que un desafío lo considero como un evento temporal El cual dan recompensas gratis y ya Entonces, es un poco de menos los desafíos que con derrotas Porque al menos daba un poco más de tensión, más emoción, todos los tomadas más en serio Y bueno, pues al final, pues esto es lo que hay Porque la verdad, siendo sincero, ¿quién va a querer ver un vídeo de un desafío El cual no puedes perder? O sea, no vas a ver qué combos utilizan, no vas a ver ninguna estrategia No vas a ver nada, es que te va a dar igual Tú vas a jugar el desafío y no te va a importar ver un vídeo o no Entonces, meh Para mí esto es un poco meh Pero bueno, vamos a jugar el desafío Vamos a ganarlo porque no hay forma de perderlo Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Así que son nueve victorias Voy a empezar a ponerme Brawlers que yo considere que van bien A jugar Pues comenzamos con la primera partida Me he puesto Grom, porque con los muros puede hacer bastante daño Ellos llevan Bea y Gale Los hemos llevado Bea y Asbo Bueno, mejor como el de ellos, ¿no? Por el tema de que llevan Pues llevan counter, ¿no? El tema de Gale por la As Al final llevamos lo mismo combo Pero llevamos As contra un Gale, ¿no? Entonces, bueno Podemos ganar porque es el primer nivel de... Bueno, la primera fase del desafío Entonces, no más, no creo que sea muy difícil O por el Gale con ese gadget A ver, que no suelo ver mucho aquello trampolín Pero me ha sorprendido un poquito, ¿vale? Y poco más, la verdad O sea, es que en este tipo de desafíos Que hay que comentar Vamos a jugar todo el rato con Random Todo el rato contra gente Que va a estar muy baja de copa La verdad Las cosas como son Y ya está No hay mucho más que decir Simplemente va a ser Echar partidas Echar partidas Echar partidas Hasta ganar Y ya Que si lo gano más rápido Mejor Porque la verdad que quiero deshacerme De un poco del desafío Quiero conseguir la recompensa Cuanto antes mejor Pero bueno Ya tiene pinta de que hemos ganado el desafío Por lo menos la primera parte El desafío en sí no Pero si lo que viene siendo Pues bueno, la primera partida ¿No? Y ya está, ya estaría No me ha hecho falta ni gastar los gadgets Pero bueno La verdad que he jugado antes un rato Y podría haber aprovechado Ahora que estaba el desafío Para hacerme misiones Tipo, tenía misiones de brawlers De ganar tanto con esto Mata tanto con esto Podría haberlo aprovechado Y haberlo hecho ahora Para este vídeo Pero bueno No me he dado cuenta No me he esperado He sido impaciente He jugado cuando tenía que jugar Y ya está Es lo que hay Así que bueno Siguiente partida Si la ganamos la veréis Si no la ganamos Pues haré un corte Y os pondré la buena ¿Vale? He visto que llevaban un león Llevamos Dina y Brock ¿Vale? No llevamos mal combo El Dina a lo mejor Pues llevando ya un Brock No me gusta demasiado Pero Estoy muerto creo Bueno pues casi Me ha salvado un poco el Dina Tanqueándome la verdad Pero A ver cuidado Dos para tres Yo creo que ganamos O sea No me preocupa mucho esto A ver si puedo darle a este Nah A lo mejor perdemos A ver remontable León con ulti A lo mejor nos rusea Y nos mata Si puedo tirar un gadget De primeras Casi que mejor Que de mejor A ver Ahí Eso Vale Mato al Brock Cuidado con el león Que vendrá ahora por aquí Se habrá escondido En algún sitio Y si no A ver Vale Al león lo estamos viendo Si puedo matar a este Antes de que me mate Perfecto Lo mata el Dina Vale Bien 1-1 Creo que podemos ganar Me queda sin gadgets Que es lo malo Pero Igualmente creo que si saco una ulti Podemos reventar Y podemos ganar la partida Cuidado Espérate Que con la torreta del 8-bit Me ha reventado el Brock Que se me ha pegado un buen tortazo Y el 8-bit A ver Que no le funciona mal Va con el gadget ese Pero Me da un poco de miedo Pero bueno Lo acabamos matando al final Solo queda el león Que está ahí arriba Vale Pues ya creo que deberíamos De haber ganado O sea al final La cosa no es como empieza Es como acaba Pero bueno Tendremos un básico por aquí Otro básico por ahí Casi lo matamos Cuidado Este va a volver Ah no Porque Ah no Iba a decir Porque ha perdido la ulti Pero no No la ha perdido Buah Que mala suerte Tenía el león La verdad Que le he dado con todo Ha tenido una mala suerte Pobrecito Pero bueno Hemos ganado la siguiente partida En fin 50 puntos de fuerza Lo reclamamos Tengo ya casi los puntos De fuerza necesarios Para consargar a Hank Maxearme lo del tirón Y siguiente partida O sea lo dicho No tengo ningún tipo de misión No tengo nada Simplemente Ganar el desafío rápido Y terminar con él Así que bueno Siguiente partida Llevan Spike Piper Y Stu Ojo con el Stu Que A ver A mi me hace un poquito de counter Pero podemos ganar igualmente Si meto un guy Nada más empezar Que aquí la gente Pues bueno A lo mejor Son un poco despistadas Si hago esto así Mira Si hago esto así A lo mejor le pego a alguien Me lo cargo Bueno Pues casi Casi mató al Spike La verdad Lo he dejado a poquita vida Pero Muere nuestro compañero Le he dado a la Piper He estado una bala A ver ¿Creéis que me hago El 1 para 3? No No creo que me hago El 1 para 3 La verdad Error ahí De nuestro Spike Que ha muerto Nada más empezar Y la verdad Que no nos renta nada Que muera alguien Nada más empezar Pero bueno No es nada Que no se pueda arreglar Hemos empezado la partida De antes igual Perdiendo y eso Y se puede ganar todavía Así que si nos ayuda El Spike un poquito Yo creo que guay A ver Vale Matamos al Stu Solamente queda el Spike 3 para 1 No nos va a matar ni de coña Si conseguimos que nos saque Ulti mejor que mejor Y si nuestro Spike saca Ulti Así que mejor también Vale Si Spike pierde la Ulti Lo vamos a matar Vale Perfecto Tengo yo Ulti ahora Para cuando empecemos Y yo creo que esto ya es partida Si meto bien mi Ulti Y meto un Gadget Me puedo hacer una Triple Perfectamente Pero cuidado A ver si puedo darle Con esto Vale El Stu debería de morir Perfecto Y el Spike también ha muerto Pues vale Hemos ganado O sea Es muy difícil Porque el Spike ha tirado Un Gadget Estando Ultra lejos En fin Cosas de Random ¿No? Cosas de Random Voila Primera parte del desafío Completada Nos da un nuevo pin Pero como yo ya tengo El pin de Bell Lo más seguro Es que me den Oro Ahí está Oro que me viene bastante bien Para gear O para lo que sea Y vamos a Ballon Brawl Vale Aquí en Ballon Brawl Que nos puede venir bien Voy a buscar algo Con lo que pueda carrear Y jugamos Pues primera partida De Ballon Brawl No sé si la ganaremos Yo Max Max Si no mucho daño Mucha velocidad Creo que es un buen Brawler Creo que es un Brawler Que puede hacer Pues si no toda la partida Bastante partida También es verdad Que tengo que dar los básicos Si no los doy está complicado Pero bueno Ya empezamos a acertar Un poquito de balas Y nos ha tocado Un Daryl Que le gusta hacer trickshot Pues mal Yo quiero ganar La partida rápido La verdad que Octrisos no me mola Ese con la velocidad Lo marcas ¿Qué hace? Madre mía Me ha tocado el típico Fan de Mortis Que solo sabe hacer trickshot Y encima mal hechos En fin Primer gol Y encima con el dislike Buah En fin No pasa nada Lo típico que hay En este modo de juego ¿No? O sea Te encuentras con gente Que pues a lo mejor Sus popas No son muy altas O no son muy elevadas O a lo mejor Tienen jugar Un poco más de shield Míralo Vale bien No Lo fallo Lo fallo Iba a decir Vale bien Al menos lo marcó Pero no Te la ampara Encima con mala suerte El pobrecito Bueno no pasa nada A ver si quitamos Al Edgar Y nuestra Dara Que está jugando Dara ¿Por qué mis compañeros Son tan bobos Y los rivales Al menos Yo que sé Si que van a jugar No lo entiendo No la paso Ni de coña Ni de coña Se la paso Márcala Porfa Vale Bien Me ponen nervioso Me ponen un poquito nervioso O sea Que yo quiero ganar Lo único que me importa Es ganar En fin Reclamamos los créditos Para la fama Y siguiente partida Vale pues Llaman Cold Griff Y Mortis Mucho DPS Por Cold Y Griff Y nosotros Tara ¿Es la misma Tara Que antes? No, no Espero que no La verdad Pero bueno Vamos al lío ¿Vale? A ver si viene el Mortis Por aquí No me fío mucho A ver si la Tara Puede sacar un poquito De ulti Nuestro Carles Un bot ¿O por qué va En dan en línea recta? No sé Vale Pero Si No lo va a marcar Ni de coña Está claro ¿Vale? Creo que si pido la pelota Puedo marcar ¿Eh? Vale Bien No me ha salido del todo Lo que quería hacer Quería hacerme unos dos pasos Con el gadget Pero Lo importante es que Hemos marcado la pelota Que es gol Así que perfecto No me voy a quejar Y para adelante Que la gente juega muy En línea recta Que ese es un problema Bueno vale Buena ulti la Tara Y me raya un poco Mira que yo mucho tiempo Cuando progresar Pero mira Hay un poco una mecánica De Mortis Que mucho necesitar Le tira la ulti Y a veces puede esquivarla Como que puede dar un dash Y evitarla un poco del todo No sé cómo se produce eso O cómo funciona Pero de verdad Cada vez me raya un poco Pero un poco de verdad Pero bueno A ver 1-0 Vamos ganando ¿Puede ser que haga Trixo del este? No Lo voy a tirar Bueno marcar Ha disparado directamente Vale Saco ulti Creo que esto puede ser gol ya Pues yo creo que me escapo Me escapo Correcto Pero no voy a escapar Nada Me ha pillado el Mortis Pensaba que me iba a escapar No había que tirar un gol tan rápido Pero lo quería dejar para el final Pero no me ha dado tiempo Pues nada Se va a alargar esta partida Aunque no me gusta mucho Creo que a lo mejor es porque Tira la ulti con auto ¿No? Puede llegar a ser que tire la ulti con auto Y por eso Se lance así A ver si puedo hacer esto así No Oye Yo disparé la pelota con otro ángulo Y va con el rebote Y va al rebote este Porque la pelota se ha cambiado de dirección Y eso que el Mortis no la tocó Porque parece que la ha atravesado Pero bueno A ver, cuidado Esta a lo mejor busca hacer un trickshot Y no me mola tampoco Que me cuel un trickshot Más que me cuel un trickshot Lo que no me mola Es que nos gane No quiero perder ¿Vale? ¿Vale? Tiro que velocidad Ahora sí me puedo llevar la pelota ¿Vale? Si le puedo pillar un poco a este ¿Vale? Hay aquí un trickshot Que yo no quiero hacer La verdad Pero bueno Si no me queda otra Lo voy a intentar hacer Para hacer daño Y cortarle el básico Y si puedo ahora Intento marcar la pelota A ver ¿Vale? Bueno Mata al grief Igualmente 1-0 Falta en 9 segundos No sé si el Mortis llegará a portería Ojo que llega, eh Y si lo marcha me rayo Por favor, lo marches Vale, perfecto Bueno, pues ganamos la partida igualmente Vale, bien Creo que era la segunda del balón, ¿no? Vamos ahora por la tercera Voy a cortar esto Rápido 200 quesitas para el pase Que me vienen bien para completarlo Y conseguir la skin Dentro de poquito de De Iba a decir de Mandy No sé por qué De Maisie Y vale, segunda partida Bueno, tercera partida Guay, llevan 8 bits Surge y San Nosotros poco y Edgar Si no lleguásemos Edgar Confiaría un poquito más En que a lo mejor la ganamos ¿Vale? Pero Guay, pero ¿y esto? ¿Literalmente la definición De jugar solo? Ok ¿Vale? Creo que lo puedo marcar, eh Eh, me voy a matar seguramente Vale, bien Eh, lo tengo un poco complicado, eh Vale No quería hacer eso Quería Ah No tenéis en cuenta eso Porque menuda cagada Acabo de hacer, literal Lo que quería era Quitarme la pelota Con un básico Y tirarme la ulti rápidamente Pero me he equivocado La verdad que me he equivocado Las cosas como son Pero bueno Vamos para arriba Si podemos marcar la pelota ¿Ese Surge Llevará la habilidad estelar De De mantenerse en nivel 2? ¿O es que no he sacado ulti todavía? Vale El juego al menos tiene lo de curar Y me ha curado Que yo ni tan mal Pero, pero oye Pero no es que tampoco Que venga este hombre para acá, ¿no? En plan Aguantar Y el Edgar El Edgar está jugando Un juego distinto Que todavía no No lo conocemos Pero bueno Gol Vale, bien Perfecto Vale Cuando estoy así Muy encerrado No me queda otra Que hacer el trickshot ¿Vale? Nuestro Edgar No está jugando Ah, ahora es un bot Por lo que parece Por como se mueve Parece un bot O sea Son movimientos como muy rectos Como muy No sé si me entendéis A ver Si disparo un básico No, lo Ah Podría disparar bien el trickshot En plan, pero lo disparé muy tarde Pero iba a decir que no lo iba a marcar Lo iba a poder marcar Pero bueno Pues nada Creo que nuestro Edgar Es un bot Por el movimiento Por la forma de jugar Y eso Son movimientos muy de O no sé En plan Ahora parece otra cosa distinta No sé Ahora no parece un bot No me fío, tío Muita gente aquí A lo mejor lo puedo marcar Hace unos trickshots Pero Nah Al menos lo quitamos básicos Al 8 build Si puedo volver a intentarlo Casi que mejor, ¿vale? Todo con tal de No voy a marcar Ni de coña ¿Sí? No Muy mal disparado por mi parte Era más a la derecha Es que A veces Es tan obvio el disparo Y es tan Como fácil Que como que no sale En plan No lo haces tan fácil Porque dices Me lo van a parar, ¿no? Pero bueno A ver si puedo matar a este ahora Por suerte llevo más Que no es un mal brawler Pero Uff Da miedo Un poquito de De que a lo mejor No gano la partida Vale Le bajamos casi toda la vida Al surge Y si puedo matarlo Casi que mejor Que mejor Bueno, hemos ganado igualmente Vale, perfecto Pues nada Vamos a recoger a la recompensa Vamos ya al siguiente Modo de juego Un ping Que nos van a dar 300 de oro Bueno, pues Primera partida Atrapajemas Llevan Tara Barley 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 Y Jackie Estiramos Mr. P Max Y Tara Creo que a un mejor combo Por lo menos Mi combo me gusta más Aunque la Jackie Con el trampolín Puede sorprender bastante Y hacer mucho daño Pero bueno Vamos a jugarlo Y vamos a intentar ganarlo Y como Atrapajemas Es un poquito lento Y por mi parte aburrido Quizás nos ponga todas las partidas Simplemente ponga esta Y ya se caso la última Porque terminaríamos el desafío Me parece a mí, ¿no? Así que Vamos a ver Qué tal sale esto por ahora Control total del mapa No parece muy difícil La Jackie Que se tira un gadget Desde Cuenca Yo con la ulti Pillo estos dos Saco otra ulti Aunque muero por el Por la evolución Del daño de la Jackie Que no me salió la palabra Y bueno Y ojo Que nuestro Barley Se carga al Mr. P Pero ha muerto también Nuestro Max Sí Uah Pero tiene otra ulti aquí Buena Uah Tiene otra ulti Es que estos desafíos De verdad Pierden Pierden su gracia, ¿eh? De verdad Yo le cambiara el nombre Y no los llamaría desafío Los llamaría Lo he dicho Evento temporal Evento Por el día de la madre Por ejemplo Pero más que desafío ¿A dónde va la Max? ¿A dónde va la Max? Pero Hay error mío Por pegarle con el auto Y no apuntarle a la Dara Pero ¿Dónde va la Max Con todas las quemas A suicidarse con el Barley? Pero, pero Pero esta gente ¿De dónde sale? ¿De verdad? ¿Te la cargas al menos? Pues bueno Podemos aguantar Aunque sea un poquito Pero Pero, joder La Max se ve que ha dicho Que la partida era muy rápida Y ha dicho Venga Vamos a echarle Un ratillo más, ¿no? A ver si puedo pillar esto La Dara va a morir La Jackie Si es lista Debería pillar las quemas Quien tiene minta De que no lo va a hacer Voy a tirarme un gadget Aunque sea para molestar Como la Max se vuelva a suicidar Me rayo, ¿eh? Pero bueno Fíjate las quemas Y vete, anda Fíjate las quemas Y vete Por favor Como se vaya a rushear La Dara Para querer matarla Pero tírate la ulti Y huye Pero, 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 pero Pero A mí que me lo expliquen Por favor, ¿eh? A mí me lo tienen que explicar De verdad Si alguien está viendo esta partida Tendrá misión de matar O de hacer daño O algo así de ese estilo Si no Yo no lo entiendo, ¿eh? De verdad Yo no lo entiendo Por a coñas Porque lo ha hecho dos veces Y por lo que parece De forma intencional Lo dicho No merece la pena Que os ponga estas partidas ¿Vale? Os enseñé todo Porque Sale este tipo de personas Que bueno Que bueno A ver qué es 10.000 copas Nah, sería malo y ya está Sería malo y ya está Bueno, pues vamos Con la posible Última partida Llegamos Bea Que no está mal Llegamos Tick Por mala suerte Llegamos Tick Contra un Mortis Que a ver Que Mortis le he dicho antes Que en ese mapa no va bien Creo No sé si lo he dicho Bueno, no sé si lo he dicho antes O no Según si ganará la partida Pero bueno A lo que vamos Que le está contra nuestro Tick Que tenemos mala suerte En ese sentido Pero llevamos Bea Tara la boca Contra yo al Mortis Así que está guay Y Pues pocos más No vamos a entrar ganas La partida Así que para mí Entra para gemas Para entrarlo en un desafío Y más en este tipo de desafíos Que son como Muy fáciles En más El Mortis está jugando A pillar las gemitas No a hacer daño De ir a matar Me podría haber matado a mí La verdad Pero bueno Un poco random y todo La verdad Así que A ver 5 gemitas ellos No me importa mucho No me preocupa Porque la verdad Que si cojo Y Y Y Y siga con una ulti Pues puedo recuperar Todas las gemas Así que no me preocupa De la verdad Que literalmente nada Puso mira Este Se acaba de tirar Pero he tirado ya una ulti Marísima No le he atacado ni siquiera Porque lo iba a matar ya Con mi ulti Así que no me vale la pena Y este El Mortis está jugando Pero El Mortis que está jugando Está jugando a pasearse Y la ve arruciándole Al Al Grey A nada de vida ¿Qué hace? Esto es increíble Y el Mortis a lo suyo Jugando a pillar las gemitas Pero el Mortis no sabe Que si le tira una ulti Las gemitas las pierde O sea Todo el trabajo Que está haciendo En querer pillar las gemitas Rápidamente Lo va a perder Pero bueno Míralo Gemita que sale Gemita que se pilla Guay El Tick pilla ahora esa gema Venga Mortis Ven para acá Que vas a ver lo que pasa Por pillar las gemitas Ahora ¿Qué haces Mortis? ¿Ahora qué? Tienes que venir Tiene las gemitas Pero no tienes nada de ulti ¿Ahora qué hacemos? Pues esto lo tratemos Morir Y perder Son partidas Que bueno Que son partidas ¿No? Por decirlo de alguna manera En fin Pues ya hemos ganado el desafío La verdad que sencillito 50 créditos cromáticos Que Para mí no son útiles Aunque para vosotros Seguramente sí que lo sean bastante Por el tema de conseguir Brawlers cromáticos Así que no está nada mal Y como ya tengo el pin De 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 Yvi Creo que es Me dan Pues otros 300 de oro Al final me han dado 900 de oro Más Las recompensas De anteriores 1100 1200 de oro He sacado por jugar el desafío No está mal Para algún diar que otro Si no para maxearme Cuando salga el hack Que yo creo que ya Debería salir dentro de poquito Así que pues nada Hasta aquí el vídeo Desafío completado Bueno Desafío Yo lo voy a llamar Evento completado Y Poco más Vale Nos veremos Por luego Bueno más tarde Mañana seguramente Con algún que otro vídeo Y pues nada Poco más que decir Espero que os haya gustado Decidme que opináis Vosotros de los desafíos Con videos ilimitados La verdad que Me interesaría saber vuestra opinión Y Poco más Así que Pues nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Adiós